Amigos de redes sociales, seguidores de LTV Noticias, en este momento en la zona de los mercados, aquí en Comayabuela, se está dando un enfrentamiento entre las autoridades que han venido a desalojar a un grupo grande de comerciantes, de vendedores, que en este momento se estaban resistiendo justamente, bueno, se estaban contradiciendo la ordenanza del cierre de los mercados. Ya se ha controlado, sin embargo, han tenido que emplear gas aquí los miembros de la Policía Nacional. Es parte de las imágenes que les podemos ofrecer en este momento, la policía, los miembros antimotines, que en este momento realizan la labor para que se cumpla la ordenanza de cierre ante la resistencia de parte de los comerciantes de los mercados de Comayabuela.